... Esa es la música característica de esta Copa 2022 y esto es lo que falta. 160 días, 12 horas, un poquitito más de minutos, casi 15, pero se quedó afuera Perú. Perú, sorprendentemente tuvo la iniciativa, llegó al quinto puesto aquí en Sudamérica para jugar. Pero Australia, verdaderamente, primero dejó en el camino a Miratos Árabes el equipo justamente de Arroba Rena. Y ahora el de otro argentino, el de Gareca. Y eso que jugó muy bien Perú. Jugó muy bien Perú. Jugó muy bien Perú, jugó muy bien, ordenado, no arriesgó demasiado, no se puede arriesgar. No, ahí estamos, relatame a partir de estas imágenes. Mirá, el partido en los 90 casi que no hubo acciones de gol. Cada uno, los dos se estaban cuidando. Claro, porque lo que te decía, un error te puede costar, el premio es muy grande ir al Mundial. ¿Qué te parés? Te puede costar cariño. ¿Qué te parés? Entonces había ciertos cuidados, pero la iniciativa siempre Perú, siempre. Esta fue la más clara, el cabezazo de Cueva. Hermosa. Que pegó en el palo. Quizás allí Perú en el suplemento podía haber tenido la clasificación. Y después, Gallese ataja al primero. Gallese. Sí, del Orlando City, un muy buen arquero que tiene justamente, en este caso Perú. Después concretaban todos, hasta que le tocó Advíncula. Pero te quería mostrar a Andrew Redmine. Hiciste un anticipo. Claro. Y una caracterización del arquero. Porque fíjate Gallese, es un arquero que se queda quieto y busca el lugar. Miren lo que hace, mirá, fíjate. Movimiento es payasesco, pero Advíncula, este fue el clave, le pegan el palo. A ver, volvió a pasarlo, a ver. Ahora lo vas a tener en la próxima. A ver. Siguen concretando la diferencia de la marca. Mirá. Ah, entendí. ¿Entendiste? Baila para un lado o para el otro. Te desconcentra. Un ignoto arquero de 33 años que te trata de desconcentrar, pero que se transformó en el Eru. Mirá lo que hace. No existe en el fútbol esto. No, no, no. Sale despegado del piso más tarde. Me hace acordar esos muñecos inflables de la gomería. A mí me hace acordar, viste, cuando vamos a jugar al Metegol, que vos me das para un lado y para el otro corriendo. Para tratar. Por ahí. Mirá, mirá, mirá. Mirá la alegría. Lo metió en el Mundial. Lo metió en el Mundial. Lo metió en el Mundial. No lo conoce nadie. Lo conocen en Australia, porque nunca salió de su país. Y con esos movimientos tipo piñón fijo, lo llevó al Mundial Australia. ¿Escuchaste? Y Barbeta va a catar. Y Barbeta, que parece un héroe del rock and roll, de la metálica total, lo lleva al Mundial Australia. Y va al grupo D, con el campeón del mundo, con Francia, con Dinamarca y Túnez, el mejor africano. No tiene. ¿Y podemos encontrarnos en algún momento? Sí, en la segunda ronda, en los octavos de final. Mirá si jugamos contra ustedes. Nos encontramos con el Barbeta. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.